Esto ocurrió anoche, estaba Leandro González, chapista de 25 años, junto a su novia en la planta alta de esta casa, cuando de repente aparecieron aquí dos personas en una moto, aparentemente eran conocidas, no se sabe bien si él bajó a atenderlas o él justo estaba saliendo de la casa por casualidad, pero prácticamente sin mediar palabra y además sin intentar robarle nada, de hecho no le robaron nada, le dispararon, hicieron 3, 4 disparos que impactaron en su cabeza, el joven quedó tendido aquí, murió prácticamente en el acto.